La unificación monetaria se hace un día quitando el CUC. Ya, amanecimos un día y decimos, no existe el CUC. Y ahí vienen entonces todas las preocupaciones que las personas tienen. Primero, nosotros estamos pensando que esto habrá que hacerlo un día primero de un mes, porque las empresas tienen que cerrar el estado financiero y abrir, no estoy diciendo cualquier mes, pero debe ser un día primero. Entonces, un día, tú te amaneces y el Banco Central de Cuba dice, no circula más el CUC en Cuba, legalmente. No existe el CUC. Eso es una decisión. Y ya a partir de ese momento tienes una sola moneda circulando en la economía. Entonces, las personas preguntan, y el CUC con que yo me quedé, ¿qué va a pasar? Esto es una cosa que me quedé. Muy sencillo. Tienes que dar un tiempo para que las personas lo cambien, lo gasten, hagan lo que más correcto entiendan. Es decir que no va a existir más, es que usted no va a emitir más. Usted no emite más. Pero el que está presente en la población sigue circulando, sigue teniendo... Entonces, el que está en la población sigue circulando y el Estado lo va recogiendo, recogiendo, recogiendo hasta que se acaba. Para eso se da un periodo de tiempo. Tú puedes decir, doy cuatro meses, nosotros tenemos definidos los meses que vamos a hacer. Estamos pensando que sea un periodo no menor de seis meses, pero eso no es un problema. Si a los seis meses se dan señales que todavía quedan CEUCE, tú puedes decir, yo esto lo voy a extender cuatro meses más. Las personas no pueden tener preocupación con los CEUCE que tienen, ni en el banco ni en su casa. Y el que está en la casa de las personas, tú lo resuelves muy fácil. Si alguien va a una tienda que vende en CEUCE, lo único que va a ocurrir es que él puede pagar en CEUCE y le van a dar el vuelto en peso. Y ya ese CEUCE se recoge. Aprovecho para decirte que nosotros tenemos calculado incluso... ¿Qué es lo que está pasando ya en las unidades? ¿Qué es lo que ya está pasando? Bueno, para hacerlo transparente, cuando nosotros empezamos en las cadenas de tiendas a vender en peso, y primero vendíamos en peso y dábamos vueltos en CEUCE, y ahora se vende en peso y se dan vueltos también en peso, le estamos dando señal a las personas que lo que vamos a hacer es que nos vamos a guiar con el CEUCE. Ahora las personas tienen preocupaciones... CEUCE, ¿sí, no? Ahora las personas tienen preocupaciones. Yo tengo CEUCE en mi casa, y viene el día cero, y no me lo dijeron. Pues me lo dijeron unos días antes. Y hoy el CEUCE vale 24 por uno. Si voy a Cadeca y vendo los CEUCE, me dan 24 pesos. Y si el tipo cambio fuera 20, entonces yo pierdo 4 pesos por cada... Nosotros hoy sí le vamos a decir a las personas, tranquilos, que hay una declaración del gobierno, que los que tengan CEUCE, eso tiene su valor, eso es una moneda oficial de Cuba, y nadie va a perder la capacidad de compra del... Si el tipo cambio fuera 20, en el momento que se está recogiendo, se le cambia por 24. 24. Hasta que se termine. Cuando se acabe. Y no estoy diciendo que el tipo cambio sea 20. Lo que estoy tratando es decir que si mañana sale una bola a partir de esta mesa redonda, de que el tipo cambio es 15, no hay ninguna necesidad de mandarse corriendo para los bancos y para Cadeca cambiar dinero. Se le paga el valor del tipo cambio actual, porque fue el de hoy donde usted lo compró, donde usted solo ganó por un sistema de estímulo, y eso no hay por qué penalizarlo. Entonces, de esa manera quitamos el CEUCE. ¿El peso cubano sería la única moneda de curso legal entonces en el país? El peso cubano sería la moneda de curso legal en el país.